No te pones de la muerte ni niña, a mi deja que te diga morena, que te diga morena. Que se así despierta del sueño, del sueño que te diga morena. Que te diga morena, que te diga morena, que te diga morena. Cristo nos invita, sean mis amigos. Cristo nos invita, sean mis amigos. Cristo nos invita, sean mis amigos. Cristo nos envía, sean mis amigos. Cristo nos invita, sean mis amigos. Cristo nos invita, sean mis amigos. Cristo nos invita, sean mis amigos. ¡Consérame, Espíritu de Dios! ¡Consérame, Espíritu! ¡Consérame, Espíritu! ¡Consérame, Espíritu de Dios! Dice el Papa Vento Una mensaje a la Jornada Mundial de la Juventud Señor, ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo, de que te amo Señor, para la locura te amo Señor Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo, de que te amo Señor Salvas y palmas a los hombres Fuerte un aplauso a Jesús Salvas y palmas a los hombres Salvas y palmas a los hombres ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!